Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Lethal Crisis donde hoy os voy a enseñar a hacer un filtro para agua que os va a venir genial en situaciones de supervivencia y quedaros hasta el final del vídeo porque será en ese momento cuando os explique qué tiempo de vida tiene, cómo funciona, así que vamos allá Música Antes de empezar os comento que el motivo de que hoy mismo esté haciendo aquí un filtro de agua es que he hecho encuestas en Twitter en las que vosotros decidís cuál va a ser el próximo vídeo ya lo estáis viendo, así que si queréis participar en cuáles serán mis próximos vídeos ya sabéis, seguidme en Twitter Y bueno, en este caso os voy a enseñar a hacer lo que se llama filtro por capas y los materiales que vamos a tener que ir usando como capas los vais a ir viendo una vez los tengamos que usar así que lo primero, tenemos que coger una botella, como esta una botella de plástico alguna que tengamos, que veamos tirada nos sirve otro tipo de cosas, un tupper, una tubería y bueno, el caso es que vamos a quedarnos con el tapón y le vamos a cortar el culo y lo primero que vamos a hacer va a ser introducir aquí una capa de algodón que va a ser de tapón para cuando quitemos este y para esta primera capa, aunque después será la última porque claro, el agua entra por aquí así que para esta última capa de filtrado vamos a trocear carbón que tenemos por aquí y os preguntaréis, ¿dónde puedo encontrar yo carbón en el campo? pues mismamente las cenizas de la hoguera que hayáis hecho pues las usáis para el filtro de agua y ahora dependiendo del ecosistema en el que estemos perdidos o en el que lo tengamos que usar vamos a usar un tipo de material u otro por ejemplo, si estamos en ríos vamos a usar tipos de arenas y si estamos en sitios como selva o bosques pues tipos de tierra así que bueno, yo voy a usar una mezcla y vamos a echar primero arena fina o tierra fina en este caso será arena así que bueno, como veis tenemos ya por aquí el tapón de algodón por aquí se ve la capa de carbón y por aquí arena fina si estaríamos en ríos ahora echaríamos arena más gorda es decir, de la que se encuentra a más profundidad vamos a hacer como si estaríamos en bosques y por encima de esta arena fina vamos a echar tierra y ahora para la última capa solo quedaría buscar un par de piedras y ponerlas aquí al final del todo bueno, en este momento imagino que tendréis muchas dudas sobre el filtro así que voy a ver si consigo solucionarlas todas las de todos vosotros en los próximos segundos para usarlo solo tendríamos que quitar el tapón de esta forma el algodón hace de tapón en estos momentos así que solo deberíamos de echar el agua por aquí iría pasando por todas las capas y saldría limpia este filtro no es seguro o efectivo al 100% ya que es verdad que hay bacterias que pueden pasar a través de todas estas capas no obstante podríamos decir que es efectivo al 90% ya que va a eliminar excrementos de animales de seres muertos compuestos químicos o tóxicos cosas como sales o otros compuestos que no nos vendrían bien en situaciones de supervivencia así que sin duda con este filtro vamos a estar más seguros y va a haber muchísimas menos posibilidades de que el agua nos enferme y las piedras sirven para mantener el agua para retenerlo un poco y además que los sedimentos más grandes como ramas etcétera se queden en las piedras después pasaríamos por la arena gorda o la tierra que mantendrá aquí se quedarán aquí trabados los sedimentos un poco más finos y ya después en la arena fina se quedarán trabados los sedimentos más pequeños de todos y por último el carbón sirve para purificar el carbón también está por ejemplo en los filtros de peceras o acuarios y es justamente por eso purifica el agua así que después ya solo quedaría pasar por el algodón como capa final y por aquí saldría agua limpia y este filtro tiene un tiempo de vida de unos 10 litros unos 2 días en situación de supervivencia después solo tendríamos que vaciarlo y rellenarlo con materiales nuevos así que ahora vamos a verlo en funcionamiento vemos que el filtro funciona porque como veis el agua no pasa corriendo de la misma sino que se queda retenida como antes comentaba y poco a poco cuando se va purificando va saliendo como veis este filtro es super fácil de construir y se puede hacer y deshacer sin ningún problema y seguro que cualquiera de vosotros lo va a poder hacer ya esté como digo en ríos en playas en monte por ejemplo también podréis deshalar en parte el agua del mar y nada espero que os haya gustado que me dejéis vuestro like en ese caso y ahora os dejo con mis canales secundarios Letras Mystery y Grifestation y hasta la próxima amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!